Todos la conocen como la devoradora de hoy. Ella se hace llamar Doña Bárbara. Ese hombre va a ser mío. ¿Con quién vamos? Con Dios y con la Virgen. Le tiraste el cuerpo, pero a mi niña le dañaron el alma, son desgraciados. No puedo querer a nadie porque me secaron por dentro. Esa mujer es la causante de tanto mal. Esa laboradora de hombres, como le dicen ellos. Dios, Doña Bárbara conoce límites. ¡Yo soy Doña Bárbara! Santos, algo te está pasando con esa mujer. Doña Bárbara te trae locos, Santos. No. Bueno, sí. Doña Bárbara. No. No. Gracias.